¿Qué prosigue ahí si el elemento falleció? ¿Qué es lo que sigue, viejo? Aquí voy a dar la otra pregunta. Así es, pues mira, a mí me ha tocado, bueno, años atrás, en una zona conflictiva, a mí me mandaron, ya lo habíamos platicado en un podcast, donde yo salí, donde tenía que cumplir una misión del comandante de la unidad. La unidad era una zona de alto peligro, o eran operaciones de alto impacto. Estábamos destacamentados la unidad en una quinta, así le llaman, una casa, una residencia muy grande que fue decomisada. Esa residencia contaba con caballerizas, albercas, muchas habitaciones, y el batallón estaba alojado en esa quinta. Entonces, en aquel tiempo era muy complicado, porque había tres grupos armados metidos peleando esa plaza. Y un día el comandante de batallón me manda a mí a investigar en el día. No estaba lejos del puesto de mando, estaba como unas 20 cuadras de ahí. Fue una placita que estaba ahí en ese municipio, y a lo lejos detecté camionetas blindadas con personal, pues, como dices tú, artillado. Y di parte inmediatamente, pues, al comandante de batallón. Pero a lo que voy, y por qué toco este tema, y por qué lo platico ahorita, porque era una orden no contraria. Era una orden dentro de tu trabajo que tenías que cumplir. Pero, realmente, no había algo que a mí me respaldara. Un ordenamiento por escrito. Un oficio donde digas, trasládate a la placita de tal municipio a investigar, porque ahí se encuentran gente artillada en vehículos así, así, blindados. Yo pienso, y a lo mejor me van a criticar, pero ese tipo de trabajos es palos de contra, es palos de información. Ese es el jale de ellos, güey. No estar poniendo de dedo al personal militar mismo. Ellos deben ser ese tipo de investigaciones. Ellos son los que deben de salir a sus lugares y investigar. ¿Por qué lo digo? Pelotón de información. La gente que sabe qué onda va a saber de qué estamos hablando, ¿no? Ellos, ese es su trabajo, güey. ¿Por qué? Porque son personas que es muy difícil de que no se distinguen que son militares, ¿no? Porque los ven ustedes y parecen civiles. Entonces, ellos deben ser ese tipo de investigaciones, te digo. Y en ese momento yo estaba arriesgando mi vida por dar un cumplimiento a una orden del comandante de la unidad, de que yo investigara cuántas y cuánta gente estaba ahí, artillada, cuánta gente traía caminatas blindadas, güey. Y me tocó vernos, no de cerca, güey. Porque como era una zona muy conflictiva, yo no me podía acercar. Sí, sí. Entonces, en esa ocasión, pues, el coronel, hasta se me hizo raro, me dio dos pistolas, un cartucho. Porque te fueras bien cuidado. Y la bendición de Dios. Pero, pues, como por ahí dice la Gilbertona, no, pues, está uno meco. O sea, está uno recluta, pues, y no sabes. Yo, la neta, créeme lo que ese día que salí del puesto de mando, salí a pie. Caminé 20 cuadras a pie, volteando para todos lados, güey. Bien acalambrado. Era una zona pegada al estado de Coahuila, que colinda con Tamaulipas. Sí, güey. Monterrey. Entonces, en aquel, aquellos años, pues, eran zonas muy conflictivas, güey. Donde estaba todo el refugón, viejo. Así es, donde estaban ahí varios grupos armados de diferentes, este, organizaciones. Entonces, la plaza estaba muy pesada, güey. Diario nos reportaban enfrentamientos, sentes desaparecidas, etcétera. Entonces, yo volteaba para todos lados, güey. Porque por todos lados te encontraba salcones, punteros, que pasaban. Sí, sí. El movimiento, ¿no? Del personal militar. Entonces, realmente, pues, sí me arriesgué, güey. Sí vi a la gente. Cumpliste la misión, pues. Así es, y ya di parte. Y ya me arriesgué al puesto de mando, güey. Pero créeme lo que fue algo complicado. Pero al momento de que te llegue a pasar algo, el mando, muchas de las veces, para que tomen en cuenta esto, el mando se lava las manos. Es ahí donde te decía yo de que las, por las órdenes por escrito, ¿no? Y, y, es que son varias cuestiones, viejo, porque hay muchas veces de que uno, mínimo, si tú sabes que vas en una parte donde vas a tener, bueno, que mínimo mandar un mensaje a la familia, a la novia, al esposo, que, ¿sabes qué? Voy a salir a esto por orden de esto, este, si me pasa algo. Pues, yo sé que uno no se debe preocupar, uno no debe preocupar a la familia. Pero hay veces que debe ser necesario, pues, si te llega a pasar algo en la familia, quedas protegida, viejo, eh. Y ahorita, ya para, para concluir el, el podcast, vamos a contestar, vamos a contestar otra, otra preguntilla por ahí que dice Esteban Martínez de, de Facebook. Dice, ¿qué prosigue ahí si el elemento falleció? Dice, ¿qué es lo que sigue, viejo? ¿Qué? ¿Qué es lo que sigue? Y, bueno, ya independiente, ya hablamos de, de lo que seguía en la investigación, quién puede tener problemas y qué en todo eso. Pero ahora vamos a hablar de los honores fúnebres. Si este, o sea, este elemento a lo que yo tengo conocimiento falló todavía en servicio, ¿no? O sea, si me equivoco, pues, aquí ponen los comentarios, porque la realidad exactamente como pasó, pues, yo la desconozco, ¿verdad? Pero lo que yo he escuchado y me han platicado es de que este elemento estaba todavía en la unidad cuando lo llevaron a la ambulancia. Pero independientemente de eso, pues, se le debe hacer los honores fúnebre. Los honores fúnebres, pues, es cuando el personal militar asiste, le hace la guardia de honor, cuando va y los lleva a donde van a ser sepultados, el corneta de órdenes, que va a ir, va a ir toda la banda de guerra, ya la gente, pues, sabe por qué. Entonces, lo sepultan y tocan silencio, ¿no? Pero los honores fúnebres se hacen conforme al reglamento, no recuerdo cómo se llama, dice que es la cantidad de gente que va a asistir, la cantidad de personas militares va a asistir, depende de la jerarquía que tiene el fallecido, ¿no? Pero, pues, aquí yo creo que va a ir toda la banda de guerra, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eso es lo que sigue, ya después sigue el problema económico de las pensiones, que si él tenía esposa, su esposa, cómo va a quedar su situación, si fue a actos del servicio, si fue fuera de actos del servicio, si es dentro de actos del servicio, le debe tocar el 100% de la pensión, si es fuera de actos del servicio, depende de la antigüedad que tenía el elemento, es un show, gente, es un show, es algo que se va, se tiene que, es un trámite administrativo, entre comillas, largo, ¿no? Pero todo, todo depende de la situación y el lugar donde fue, eso es lo que sigue, en la familia, si fue en actos del servicio, la familia queda con el 100% de la pensión, queda con la atención médica y todo el rollo, si fue fuera actos del servicio, dependiendo de la antigüedad del elemento, es la pensión, dependiendo de la antigüedad del elemento, es si queda o no con atención médica, ¿no? Entonces, pues, con esto nos vamos, viejo, ¿quieres comentar algo más? No, pues, sería todo, sería todo. Sale, racita, entonces, pues, espero les haya gustado el capítulo, se los vuelvo a decir, este capítulo no es para que se vaya más allá, simplemente para comentar y ustedes tengan conocimiento del que estar sentado o estar con un uniforme militar, ya sea marina, ejército, guardia nacional, fuerza aérea, lo que tú quieras, pues, no está fácil, ¿sale? No nada más es ver aquel elemento que va paseándose en una Cheyenne, que va paseándose en un jumbi, que ya se va en el helicóptero, que va por allá, que esto es lo otro. Eso no es la vida militar, es parte de la vida militar, pero dentro de todo este negocio hay muchas cosas que ustedes no tienen conocimiento, ¿no? Entonces, entonces, entonces,